el micro cojones a ver voy a probar a ver si puedo vale bien mira vamos a hacerlo así luego así luego así bueno lo estáis viendo no hay dónde está el ratón aquí aquí estoy yo aquí estoy yo y fijaros esto esto fijaros las casualidades no existen se llama causa-efecto ellos han atacado han empujado se llenó todo de nube con el vídeo del otro día ahí fue cuando se atrae yo todo para adentro y ya está uno cuantos de día bueno desde entonces con nubes por españa no entonces hoy bueno ha llovió tampoco que haya llovió mucho cuatro gotas lo que dije se lo dio un compañero mío le digo mira tú no ves el color que tienen las nubes pues eso si al caso lo que va a caer va a hacer cuatro gotas a lo mejor por la noche y ya está porque eso es que está súper destrozado con la energía quita no sé qué no sé cuánto yo cuando hablo así digo la gente normal dirá esto está colgado pero que se cree que domina el clima o que yo no me creo que ahora que va que va y total que al final era así 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 ha caído cuatro gotas bueno por lo menos me habrá arreglado algo de lo que tengo sembrado ya está el perro con la depresión total vamos a seguir lo veis no lo primero que hacen es como en viene como desde aquí y luego empiezan a empujar con esto para acá y fijaros donde estoy yo vamos a darle a play a ver a ver si carga vamos a ver lo primero así y luego lo vemos en en el otro modo me dejó marcado luego y no lo voy a mover para que no tenga que carga de nuevo luego me pasó que iba a decir cojones que luego lo vemos en en el otro modo de nubes que más bueno impresionante esto es impresionante también mira mira veis y todo esto y la vez que viene para abajo pero es todo esto como esto pero es que está permanente ahí y la irá está en tercero metría grande la he visto esa es esa las nubes está así veis que se hacen las ondas porque en realidad este es empujado desde aquí y como desde este lado pero viene esto para acá que es lo que hace que la alargue para abajo es se hacen más más pronuncias pero veis la onda y mirad las interferometrías aquí cojones mirad mira el dibujo que se queda aquí mira cuando se acerca esto viene pero como viene metido dentro de esa interferometría tan poderosa ahora lo mira mira ahora lo vamos a ver en el otro modo venga en el aquí aquí vamos a dejarlo que cargue un momento mira la interferometría ahora lo acerco venga 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 vamos a darle ya veis mira primero veis empujan como desde aquí mira es como si se chocase con una barrera con algo más duro pero siguen empujando y lo destrozan pero es que ya habían metido este para abajo a ver si se nota cuando empieza empujan para abajo no es desde dentro es desde dentro de españa cojones no esto de aquí aquí está una isla y la otra aquí la chingada hay que me ha volado todo de la mesa mira la chingada la punta delgada la madre que la parió bueno mira natural y aquí está super mega atacado no y esto está descuartizado pero que a lo que me refiero es que es en nube humedad natural veis saliendo de estas partes lo que pasa es que ellos van con sus aparatos a cortar los rollos que son cabrones que son unos corta rollos los hijos de hijos de eso pues nada creo que lo voy a dejar ahí si creo que lo voy a dejar ahí voy a comer algo y tengo un hambre cojones